Hola, 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 hola con todos y todas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes una vez más a mi canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren súper bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas y mis chicos, hoy me encuentro aquí fuera de la tienda de Walgreens y te quiero compartir todas las ofertas que puedes realizar en la tienda comenzando el día de hoy, domingo 1 de noviembre y se terminarán lo que será el día 7 de noviembre. Como ustedes saben, Walgreens nos dio el tremendo baldazo de agua el día que empezó el evento de la belleza. Vamos a estar bien atentas a lo que está sucediendo aquí en la tienda porque pues los cambios se vienen y uno que hay que acoplarse a los cambios que tienen las tiendas. Cada vez y cuando las tiendas van a ir cambiando sus políticas, van a ir cambiando la forma en la que manejan las aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues tenemos nosotros que ir aprendiendo, no se preocupen que aquí vamos a ir aprendiendo juntos y juntas cómo se va a manejar la nueva aplicación y todo eso, ¿verdad? No se preocupen de nada que aquí estamos para ayudarles. Y pues bueno, no quiere decir eso que vamos a dejar de cuponear en Walgreens. Claro que no. Entre más difíciles las cosas, mejor se ponen. Así que pues bueno, hoy sí nos puso productos gratis. Tenemos algunas cosas a un excelente precio. Así que pues ustedes pónganse cómodas y vámonos con todos los poderes a cuponear a Walgreens. Que Walgreens no se va a deshacer de nosotros tan fácilmente. Así que vámonos. Bueno, mis chicos y mis chicas, vamos a comenzar con lo que viene siendo pues la primera oferta que nos está otorgando Walgreens el día de hoy. Y va a ser en estos productos de los enjuagues del cuerpo de la marca The Dove. Estos están en un especial, compras la cantidad de tres y te vas a llevar un Registry Reward de cinco dólares. Estos están en precio en especial por cinco dólares con noventa y nueve centavos. Vamos a querer comprar la cantidad de tres. En tres se nos hace un total a pagar de diecisiete dólares con noventa y siete centavos. Para estos productos vamos a estar utilizando un cupón de tres dólares en la compra de dos. Este cupón salió en los libros del Unilever once primero. Después de utilizar ese cuponcito vamos a pagar la cantidad de catorce dólares con noventa y siete centavos. Pero vamos a recibir cinco dólares en un Registry Reward haciendo estos productos por el precio de nueve noventa y seis. O tres dólares y treinta y dos centavos. A mí la verdad sí se me hace un poquito costoso estos productos a ese precio. Pero si ustedes tienen algún cupón de la aplicación The Wild Wings, no duden en utilizarlo para estos productos. Que pues nos pueden quedar a un mejor precio ya que solamente tenemos un cupón para estos dos. Pero para este de aquí no tenemos cupones. Bueno, por aquí también vamos a estar viendo esta oferta de los desodorantes Degree y algunos desodorantes que califican. Estos desodorantes están por el precio de dos por diez dólares. Así que bueno, vamos a estar comprando la cantidad de dos. Para estos vamos a estar utilizando un cupón de tres dólares en la compra de dos. Estos productos nos van a quedar por siete dólares. Pero como la oferta de Wild Wings nos dice compras dos y recibes un Registry Reward de dos dólares. Vamos a estar recibiendo ese Registry Reward de dos dólares. Dejando estos dos productos por cinco dólares. Si lo dividimos para los dos nos quedan en dos cincuenta cada una. No se me hace un mal precio para los desodorantes la verdad. Y esta compra ustedes la pueden pagar perfectamente con puntos. Hasta que se nos hizo la oferta gratis aquí en Wild Wings mis chicas. Los productos estos de los cost están en un especial compras dos. Y te van a dar un Registry Reward de cinco dólares. Para estos productos dice la oferta, ya les dije compra dos y recibes un Registry Reward de cinco dólares. Así que bueno, para estos vamos a estar comprando la cantidad de dos productos de estos. Vamos a estar usando un cupón digital de tres dólares en la compra de dos productos. Al final vamos a estar pagando cinco dólares por estos dos. Pero nos están regresando la cantidad de cinco dólares en un Registry Reward. Ya que estos están en precio en especial cuatro dólares cada uno. Cuatro más cuatro, ocho menos el cupón de tres. Nos quedan en cinco. Nos regresan cinco en Registry Reward haciendo esta compra totalmente gratis. Este especial ustedes lo pueden pagar con puntos sin problema. ¿Ok? Bueno, hay una oferta también que no nos queda a mal precio. Y es en estos productos de aquí de los treceme. Los treceme están en precio en especial. Bueno, no en precio en especial, sino están en un especial. Compras la cantidad de dos y recibes un Registry Reward de cuatro dólares. Estos están por el precio de cuatro dólares con noventa y nueve centavos. Vamos a querer comprar la cantidad de dos. Vamos a estar utilizando un cupón de cuatro dólares off en la compra de dos. Este cupón es un cuponcito digital. Después de utilizar ese cupón, nuestro total baja a cinco noventa y ocho. Nos regresan dos dólares en un Registry Reward haciendo esta compra por tres noventa y ocho. Si lo dividimos para los dos, nos quedan en uno noventa y nueve cada producto. Entonces, pues, si ustedes no pudieran aprovechar en el evento de la belleza, uno noventa y nueve por estos no es un mal precio. Esta oferta también de los rastrillos Skin T-Mail queda bien esta semana. Están en un especial que nos dice que están por el precio de cinco dólares con noventa y nueve centavos. Y para estos tenemos un cupón de tres dólares digital. Después de utilizar ese cuponcito digital por estos productos, vamos a pagar la cantidad de dos dólares y noventa y nueve centavos. No tenemos este Registry Reward de regreso ni puntos, pero si ustedes lo necesitan, pueden aprovecharlos aquí. Siga la oferta de los productos POIS. Esta semana estos productos de los POIS están compras uno y recibes el siguiente a 50% de descuento. Estos aquí en mi tienda cuestan la cantidad de $6.49. Vamos a pagar $6.49 por el primero. Por el segundo vamos a pagar la cantidad de $3.24. Vamos a estar utilizando un cupón de cinco dólares digital en la compra de dos. Después de usar ese cupón, vamos a pagar $4.73. Pero pues aquí ustedes pueden verificar su aplicación de iBot en caso de que tengan un reembolso para estos productos. El reembolso, algunas personas lo tienen de un dólar. Otras personas lo tienen el reembolso de dos dólares. Así que bueno, si ustedes tienen el reembolso de un dólar, van a recibir dos dólares por estos productos. Al final pues les quedarían por $2.73 los dos productos. Pero si tienen el reembolso de dos dólares, estos productos les quedarían tan solo por $0.73. Si lo dividen para los dos, les quedarían en $0.36 cada producto. Que pues no es un mal precio. Y también pueden subir el reembolso a la aplicación de Fetch Reward. No sé cuántos puntos les pueda dar esa aplicación. Porque pues a cada persona les está dando puntos distintos. Entonces pues no sabría. Bueno, otra oferta también que cada vez que hay, me gusta aprovecharles esta de las bolsitas Nice. Estas bolsitas Nice están, compras la cantidad de una y recibes dos gratis. Están por el precio de $2.79. Vamos a pagar $2.79, pero vamos a llevar tres. Si lo dividimos para las tres, nos quedan en $0.93 cada una. Y califican las bolsas grandes, las grandes, las pequeñas. Todas estas bolsitas están calificando también para esta oferta. Si quieren aprovechar en papel higiénico, también está la oferta de los productos Scott. Estos están por el precio de $5. Hay un cupón de $1.25 en los libros de Walgreens. Y también tenemos un cupón de $1 para estos productos. Así que después de combinar esos dos descuentos, estos productos nos van a quedar por el precio de $2.75. Califican lo que viene siendo estos Scott de aquí. Califican los Scott toalla también. Y califican también lo que vienen siendo los Kleenex para ese cupón de $1.25 que tiene el libro de Walgreens. Otra oferta también que pueden aprovechar y no se me hace nada mal es esta de los papel higiénicos de la marca de Walgreens. Estos están en $2 por $10. Son buenísimos los papel higiénicos y las toallas son muy absorbentes. Si ustedes quieren aprovechar en esta ocasión estos productos, pues les recomiendo que lo hagan. Igual ustedes pueden pagar con puntos estos especiales. Así que pues hay que aprovecharlos también. Y bueno, en detergente no nos podían faltar las ofertas. Vamos a tener estos productos por aquí por el precio de $0.99. Los productos estos de los Ajax. Si ustedes quieren aprovecharlos, pues pueden hacerlo. No necesitan cupones y se los llevarían por el precio de $0.99. Y también los productos de los Snuggo y las toallitas esas de los Snuggo. Los suavizantes están por el precio. Compras uno y te llevas el segundo totalmente gratis. Pues aquí ya depende de los que ustedes quieran llevar. Del precio que ustedes quieran llevar. Pagarían por uno. Y el segundo les quedaría totalmente gratis. Y es una compra que no nos regresan puntos. Pero pueden ustedes utilizar puntos también para pagarla. Y bueno mis chicas bellas. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así no se olviden de regalarme un like. Suscribirse al canal. Activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo video. Y pues bueno mis chicas y mis chicos. Yo me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós.